Música Amigos, bienvenidos al cuarto episodio de esta serie de colecciones de un solo reloj. Como algunos de ustedes saben, hace unos días estuve en Los Ángeles y cuando estaba haciendo mi maleta surgió la incógnita, la pregunta ¿Qué reloj me voy a llevar? Y justo había llegado este Tudor Professional a mi colección y dije, se ve como un reloj interesante para llevarnos de viaje y probar sus funciones. Este es un reloj GMT, entonces podía poner dos horarios. Pero antes de empezar, quiero recordarles que normalmente cuando hablamos de estos videos vamos a hablar de tres factores, versatilidad, diseño y función. Entonces, para empezar, pues obviamente cuando iba a ir al aeropuerto dije ah, pues vamos a ponerle una correita que vaya, que vaya como del estilo. Entonces, le puse esta correa de gamusa viejita que se ve muy bien. Creo que esta correa resalta perfectamente esa vibra vintage que tiene este reloj. Que los marcadores son, pues un poco color cremita, no son blancos. Y pues me gustó muchísimo como se ve. Entonces creo que de ahí viene parte de la versatilidad de este reloj. Lo que pasó cuando llegué al calor de Los Ángeles, pues que estaba muy fuerte. Finalmente decidí cambiar la correa por algo mucho más tropical. Y obviamente, pues queda el nombre porque le puse esta Tropic amarilla. Que si me preguntan a mí, se ve espectacular. Además, para la playa, un reloj con correa amarilla está perfecto. Pero lo que me gustó y el por qué escogí esta correa amarilla es porque es casi del mismo color que la manecilla GMT. Entonces, créanme, entré a varias tiendas de relojes y muchísimos de los encargados de los vendedores me preguntaban que de dónde era la correa y me preguntaban por mi reloj. Entonces, pues eso es una manera también de crear una conexión, una amistad con los vendedores de relojes. Eso ayuda, créanme. Y pues es un reloj bastante versátil. Aunque obviamente este fue un viaje donde iba a hacer cosas más casuales, no iba a hacer cosas más elegantes. Creo que esta correa de Tropic amarilla también funcionó perfectamente. Sobre todo por la combinación que se logró con la manecilla GMT. Para no estar todos los días con el amarillo brillante, también me llevé una Tropic negra que a mi gusto se veía bastante bien. Obviamente vuelve el reloj un reloj un poco más serio. La amarilla es una correa mucho más divertida, pero vean, se ve perfecto con la carátula negra y le da un toque mucho más clásico. Pero tampoco quería traer correas de caucho todos los días. Entonces, pues también le puse unas correas nato que si a mí me preguntan, esta gris se veía espectacular. Y como ustedes pueden ver, es un reloj bastante versátil. Se ve muy bien con varios colores. Amarillo, café, negro, gris, mostaza, azul. Se ve increíble con todos los colores. Entonces creo que la versatilidad está ahí. Creo que este reloj no está tan apto para algo más formal. ¿Por qué? Porque si es un reloj grueso, como ustedes pueden ver. Y era el miedo de muchas personas cuando salió el reloj como tal. No está tan grueso como para que te veas mal. Solo creo que hay mejores opciones cuando se trata algo formal. Pero sin duda le puedes poner el extensible de acero o una correa de piel como esta de Gamusa y se va a ver espectacular. Después pasamos al diseño. Como ustedes saben, y si no lo saben yo se los voy a platicar, este reloj está inspirado en uno de los primeros Rolex Explorer, que es un reloj clásico, un reloj amado por muchísima gente, un reloj hermoso. Y obviamente tiene sus mejoras, tiene sus cambios, pero es una inspiración en ese reloj. Tiene una herencia clásica. Y lo he dicho varias veces, es que me encantan los relojes con look vintage, pero con tecnología actual. Los marcadores se me hacen una belleza porque tienen un color como crema, muy muy bonitos. Pero además los marcadores de lumen, Tudor desarrolló una nueva tecnología donde mezclan lumen con cerámica. Entonces ya no necesitas tener más cosas más que lumen, es como una bolita de lumen que brilla muy bonito en la oscuridad. Es una preciosidad. Y eso me gustó muchísimo. Creo que el negro de la carátula, que no es un negro muy profundo, es un negro avejentado, hace que se ve espectacular. Y creo que todo en este reloj se ve muy, muy bien, muy bonito. La manecilla GMT, pues ni qué decir, es una cosa espectacular. Ese amarillo está hermoso. Ya hablamos de la versatilidad del diseño. Ahora vamos a hablar de la funcionalidad. Para empezar, obviamente tenemos la ventana de la fecha, que eso a mí me funciona mucho, lo digo siempre. Pero lo segundo es que cuando aterrizamos en... Bueno, cuando aterrice en Los Ángeles, digamos que era las 10 de la mañana de aquí. Entonces lo único que hice fue ajustar la manecilla GMT a las 10 de la mañana. Y en Los Ángeles son dos horas menos. Entonces lo único que hago es saco la corona a la primera posición y lo muevo a las 8 de la mañana. Y listo. Muy fácil de ajustar. Pues la verdad es que funcionalmente hablando, me gustó muchísimo esa sensación de que puedo tener el horario del lugar donde estaba, pero también el horario de mi casa para estar, pues a ver qué hora es. Y me di cuenta que sí utilicé esa función muchísimo. No sé por qué, pero me daba curiosidad ver qué hora era en Los Ángeles, qué hora era en México. Y creo que este reloj, pues me gustó bastante, sobre todo por esa sensación de que me hacía sentirme un poco más cerca de mi casa con esa función GMT. Entonces creo que si se van a comprar un solo reloj y les gusta la marca Tudor, creo que este Black Bay GMT Professional vale muchísimo la pena. Es un muy buen reloj. Es un reloj difícil de encontrar en las boutiques. Entonces si lo encuentran, les recomiendo que lo compren porque vale mucho la pena. Y pues como pueden ver, es un reloj muy versátil. Incluso pensé que iba a ser más difícil de combinar por la manecilla amarilla, pero la verdad es que no. Es un detalle muy bonito que se puede combinar muy bien con correas brillantes. Amigos, pues ese fue este capítulo de colecciones de un solo reloj. Eso fue todo por el día de hoy. Me dio gusto saludarlos. Nos vemos la próxima. Chau.